Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 27 de octubre, el guitarrista mexicano afincado aquí en Francia, Mauricio Díaz Álvarez, interpretará en Polonia, junto a la Filarmónica de Lublin, el concierto Da Vinci para guitarra y orquesta que el compositor catalán Jaume Turrent compuso especialmente para él. Un concierto en el Instituto Cervantes de Varsovia completará su estancia en Polonia. Y precisamente para hablarnos de estos conciertos y de su trayectoria como concertista, Mauricio Díaz Álvarez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Jordi. Antes que nada, permíteme agradecerte este espacio. Es un verdadero honor y un privilegio que te sigo día a día. Gracias. El placer es nuestro tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada, Mauricio, que has nacido en Guadalajara, en México, en 1973, hijo de un gran concertista de guitarra, Guillermo Díaz. Entonces, como Obelix, te caíste de pequeño también en la olla de la pócima guitarrística, ¿no? Efectivamente. La verdad que con los años he podido apreciar cuando tienes un músico en la familia. En este caso, pues mi padre, que era un guitarrista muy reconocido en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, fue nacer con la guitarra casi, porque normalmente cuando un padre de familia a veces que no te puede cuidar en casa, diría, acompáñame a la oficina, pues diría, acompáñame al teatro. Jordi, pues a partir de ahí surgió un amor inconscientemente por la guitarra, por la música, y bueno. ¿Cómo empezó esa relación con tu instrumento? Tu padre no te dejaba tocar su guitarra, imagino. No, no, exactamente. Exactamente. La guitarra se podría tocar toda. Mi padre tenía una academia de guitarra allí en Guadalajara, pero es verdad que su guitarra era sagrada. Y desde muy pequeño, pues siempre al salir de la escuela, pues tenía que ir a la academia allí. Pues todos los amigos guitarristas que llegaban, todo ese mundo de escritores y amigos de la academia, me fueron introduciendo a este mundo mágico. Y sobre todo descubrir, pues imagínate Jordi, escuchar ese Recuerdos de la Lama por primera vez, escuchar todo ese repertorio, pues fue un universo muy interesante, pero de una manera natural. ¿Cómo empiezas a tocar? ¿Con una guitarra más pequeña, imagino? Una guitarra pequeña. Recuerdo que mi padre, con mucho cariño, siempre llegaba en las noches para verificar si la guitarra estaba bien afirada, quiere decir que no había tocado nada. Y confieso que alguna vez se la desafiraba a posta para que no me echara la bronca. Pero bueno, siempre estaba muy pendiente de los estudios y lo hacía de una manera natural. O sea que yo aprendí casi jugando y la verdad que esto se lo debo muchísimo. ¿No era una imposición paterna? Al contrario, era un placer. No, ahora mismo sin querer yo a mi hijo le transmito lo mismo. Él se llama Alejandro, cuando estoy jugando él llega y de una manera llega con su guitarra y me dice, oye, vamos a tocar los dos. Claro, te rompe el alma y me veo reflejado. Y por eso a través de este sueño de la guitarra, mi padre siempre soñó con ir a España, pero nunca lo pudo hacer. Y no sé si fue a través de él, pero yo hice un viaje cuando yo tenía 17 años a Madrid y nunca más volví. Yo le dije que iba a volver y me instalé allí y fue una de las aventuras más hermosas. Fue en el 91, si no me equivoco, cuando te vas a estudiar al Conservatorio, al Real Conservatorio de Madrid, con nada más y nada menos Gabriel Estarillas. ¡Qué suerte! Bueno, ya cuando me admitieron, porque había que hacer una prueba, había que tocar, pues Gabriel Estarillas es uno de los guitarristas más renombrados, que ha hecho más de 250 estrenos. Bueno, es una leyenda, pero no por viejo. Él todavía es muy joven, mi querido maestro. Y la verdad que tuve suerte de trabajar con él. Fueron años muy duros. Al principio yo no entendía, incluso, tanta exigencia. Y después, bueno, surgió una gran amistad y entendí muchas cosas. Y sobre todo verle trabajar. Él me presentó a tantos compositoras durante tantos años. Entre ellos, Antón García Abril, que hizo sus tres conciertos para guitarra. Manuel Moreno Buendía. Bueno, la lista es interminable. Y la verdad que fui navegando en este mundo, en España. Y la verdad que fue una etapa muy bonita. La guitarra es un instrumento muy, muy difícil, ¿no? Es, bueno, como todos los instrumentos, yo imagino. Pero, pues, tiene este aspecto del sonido. Tiene un sonido mágino, pero es un sonido pequeño. Y esto hay que saber afrontarlo muchas veces, como este concierto da Vinci que tengo que hacer ahora en Polonia. Hay que asumir que hay que amplificar una guitarra cuando se toca con orquesta. Esto es estar en la realidad. Hoy día la tecnología permite realmente una calidad de sonido muy, muy interesante. Pero, bueno, sería el único problema que podría haber con la guitarra. Pero es un instrumento caprichoso. Mauricio Díaz Álvarez, Gabriel Estareñas acabó dedicándote una de sus obras, homenaje a Marcel Proust, que has llevado por el mundo entero. Eso quiere decir que tú fueses tan mal alumno, ¿no? Bueno, la verdad que yo le agradezco. Esa obra pude grabarla en un disco editado en Polonia, justamente. Y fue una obra que toqué muchísimo. Es un lenguaje realmente muy interesante porque revoluciona una técnica muy particular que tiene el maestro Estareñas y que pude asumir a través de tantos años de trabajar con el que tuve la suerte. Y que me considero un eterno alumno porque no hay manera. Yo soy profesor ahora en Chua Sileoá, pero le sigo transmitiendo a mis alumnos toda esa pasión. Pero yo mismo me considero ese eterno alumno. Y con Gabriel, la verdad que tuve la suerte de aprender muchísimo y realmente de adaptar la técnica. En México, la guitarra, bueno, en concreto, pues había que modificar. Cuando yo llegué a España, yo creí que ya tocaba mucho. Tenía experiencia, había tocado en radio, en televisión. Pero mi maestro, cuando me escucha, dice, oye, pues muy bien hay muchas cosas, pero hay que volver a replantear la técnica. Con humildad, aceptarlo y a modificar. Como nos decías, otro gran guitarrista y compositor, el catalán Jaume Turrent, te ha dedicado la monumental obra que llevas a Polonia, a Lublin, el llamado Concierto Da Vinci para guitarra y orquesta. Es enorme, ¿no? Esto, bueno, es un regalo enorme. Jaume Turrent es una revolución en el mundo de la composición, ya no de la guitarra, porque es un virtuoso, pero como compositor es su concierto número 5. A Jaume tuve la oportunidad de conocerle en una gira de conciertos que era en Jordania, Marruecos, Egipto, y nos conocimos en Beirut en concreto, y a partir de ahí estaba el maestro Raúl Maldonado, un gran compositor argentino que admiro mucho, y desde ahí hemos hecho un grupo muy grande. Y desde ahí surgió un proyecto que, bueno, finalizó con este concierto Da Vinci, donde reúne realmente un aspecto polifónico de la guitarra muy interesante, ambicioso, y una orquestación realmente exquisita, equilibrada en todo momento. Mauricio, vas a tocar ese concierto con la Filarmónica de Lublin, ciudad a pocos kilómetros de Varsovia. Un país con una rica tradición musical, ¿no? Varsovia, sin hablar de Chopin, naturalmente. Por supuesto. Bueno, la verdad que es una gran responsabilidad, porque es un país que ama la música, gente cultísima, y bueno, por lo menos soy guitarrista, porque fuera pianista, hay que pensárselo dos veces con la escuela de piano que hay ahí. Y cuidado, porque los guitarristas poloneses actuales, la nueva generación, realmente es para quitarse el sombrero. Yo he concursado, he hecho los concursos de Madrid y he estado siempre en las finales con guitarristas polacos. Es decir, que la escuela es muy alta. Resumen, pues para mí la experiencia de volver allí, tuve la oportunidad de tocar con la Filarmónica de Lublin en su momento, el concierto de Antón García Abril para dos guitarras. Fue un estreno precioso en Polonia y la verdad que volver a reencontrarme con todos nuestros amigos. Esto será el día 27 y el 30 me voy a Varsovia para el Instituto Cervantes, una entidad, la verdad, que debo muchísimo, que me ha apoyado durante, pues cuando gané el concurso en Madrid en el 2002 de Premio de Música Española, se hizo un intercambio con la Fundación Guerrero y a partir de ahí, pues no he dejado de viajar. Y una vez más, quiero agradecer el apoyo que me dan. Y allí estrenaré tres obras importantes. Narcís Bonet, un compositor catalán. La verdad que dedico gran parte a los compositores catalanes. Afincado en París, por cierto. Sí, que fue el antiguo director de L'Ecole Normale, un grande. Es un homenaje a Emilio Puyol. Es realmente una obra magistral. Dedicada a Alberto Ponce, pero nunca se... Bueno, esta obra, antes de que yo naciera, ya la había escrito. Estaba en 1972 y por fin he estado en casa de Narcís. Hemos trabajado y está todo listo para hacer el estreno. Haremos otra obra de Francis Paul de Millac, un compositor nacido en Angers. Y Acuarela de Lublin, de César Irtaracha, que es un catedrático de allí. Un músico que me dio una melodía. La hemos editado en Soldano, aquí en París. Y la verdad que tocaré esa obra con mucho gusto. O sea que va a ser una actividad realmente emotiva. Antes de empezar el programa me hablabas de tu viaje a Vietnam, esta pasada primavera en Anoy. Un país que ha estado marcado por la guerra. Ha estado aislado 50 años. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Fue en abril de este año. Y fue un encuentro porque en mi conservatorio, donde llevo la cátedra de guitarra, Choisy Leroy, llegó la profesora de francés de una universidad, haciendo un intercambio, porque es una ciudad de hermana con Choisy Leroy, de Hanoi. Y entonces ella vino a través de un intercambio, pero decía que la guitarra para ella es justamente lo que hablábamos. La guitarra es una religión. En Hanoi, en México, en cualquier parte, se toca. Y esto es una maravilla. Y fue un intercambio muy bonito. Hizo tres clases a nivel amateur. Fue muy agradable. Y a partir de ahí surgió la idea que la universidad me invitase a hacer una masterclass. Después se unió la Embajada de España, el Instituto Cervantes, por supuesto, la Embajada de México. Y la verdad que fue un proyecto muy hermoso. Y posiblemente en 2018 volveré para hacer una gira y volver a reencontrar. Pero fue un país realmente que me marcó muchísimo. Los paisajes son impresionantes. ¿Quién no piensa en la Veda Longa, en la Bahía de Ha Long, que es realmente un verdadero paraíso? Tengo recuerdos. Y sobre todo, el más grande de todos, la calidad humana de nuestros hermanos vietnamitas. Es impresionante. Mauricio, actualmente vives, como nos decías, en Francia. Y eres profesor de guitarra clásica en el Conservatorio de Bellas Artes de Choisy-le-Hoy. ¿La pedagogía es un elemento esencial para la carrera de un concertista? ¿Tienes que pasar el testigo? Yo creo que es complementario. Es decir, si yo me dedico a la pedagogía, me hacen falta también los teatros. Y toda esta experiencia, si se guarda ese equilibrio, yo creo que puede ser realmente muy importante. porque transmitir una experiencia a estas nuevas generaciones es un placer. Pero transmitirla, cada alumno es uno, es personal. No se puede hacer un método para todos. Y eso es lo bonito, que cada personalidad se tiene que ir descubriendo. Cada alumno tiene realmente unos dotes diferentes, técnicos, y que uno se adapta. He editado varias obras con Soldano, pedagógicas. Me gusta mucho la pedagogía y la verdad que agradezco muchísimo a mi director, Alan David, que me han acogido con un grupo de grandes profesionales. La verdad que amamos la pedagogía. ¿Eres tan duro con tus alumnos como lo fueron tus profesores contigo? Bueno, confieso que sí, porque ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, la verdad. Antes no lo podía decir. Pero de una manera, bueno, siempre uno se adapta a los alumnos, los ritmos de sus actividades que llevan varias. Pero la disciplina es algo que se tiene que transmitir. Eso es lo esencial. Pero se puede hacer de diversas maneras. Pero reconozco la tiranía de mi maestro, que ha sido muy dura, pero se lo agradezco. Y por eso seguiremos esa pasión por la guitarra. Mauricio, no me gustaría cerrar el programa sin que nos dieras una pequeña muestra de lo que eres capaz de sacar del instrumento. Bueno, pues sería un placer. ¿Tienes aquí la guitarra? Déjame ver. Ven, mira. Ah, pues qué casualidad. Pero mira. Pero bueno, perdonad, no venía preparado. Me gustaría interpretar una obra de un compositor catalán, un compositor Joaquín Malazza, que ha escrito Serenata Española, que es original para piano, que después la orquestó. Y esta es una transcripción, bueno, ha habido varias, pero me he permitido hacer una y esta estará presente en el concierto de Varsovia el día 30. Además es muy simbólico por los tiempos que corren, ¿no? Exactamente. Y yo creo que un poco de buena música catalana va a venir muy bien. Por supuesto. Mauricio, Mauricio Álvarez. Díaz Álvarez. Díaz Álvarez. Díaz Álvarez. Díaz Álvarez. ¡Díaz Álvarez! ¡Gracias! 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 Y enviar un cordial saludo también a nuestros oyentes que nos escuchan en Buenos Aires gracias a Radio Cultura de Buenos Aires. Un abrazo fuerte para mis hermanos. Gracias de nuevo y mucho éxito Mauricio. Gracias Jordi, gracias por este espacio. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.